Las fake news se filtran por cualquier lado, las encontramos en las redes sociales, otras las vemos en los servicios de mesera instantánea, nos topamos con ellas en los portales digitales y otras en los portales especializados solamente en desinformar. De hecho en los primeros años de nuestra era, los cristianos fueron perseguidos porque se escuchaban rumores de que ellos practicaban incesto, infanticidio y canibalismo. Y seguramente ellos también fueron víctimas de los fake news de la época. Es por eso que hoy quiero darle cinco tips para que usted aprenda a diferenciar una imagen falsa de una real. 1. Cuestione la imagen. Muchas veces si una imagen parece confirmar nuestros prejuicios, omitimos cuestionarla y de inmediato la compartimos. Por ejemplo, cuando vemos a un aso del fútbol levantando un letrero que apoya alguna causa o candidato de nuestra preferencia, la compartimos y confirmar si es o no alterada digitalmente. 2. Busque bordes mal recortados. No todo el mundo que quiera hacer una modificación de una imagen logra hacerlo bien hecho, pues los programas de diseño siempre tienen su nivel de complejidad. Es por eso que siempre debe revisar muy bien los bordes de las figuras que aparecen en la imagen. Si ve que alguno está torcido, demasiado recto o dentado, posiblemente esté frente a una foto falsa. 3. Encuentre luces y sombras que no coincidan. Esta es una de las maneras más fáciles y más efectivas de detectar si una imagen es falsa o no, especialmente cuando la imagen original fue tomada en exteriores. 4. Famosos frente a una frase. No todas las frases que usted ve frente a artistas, filósofos, escritores, columnistas, artistas son reales. Muchas de ellas son mezcladas para confundirlo usted. 5. Realice una búsqueda inversa de imágenes. Si ya hizo los cuatro pasos anteriores y sigue con la duda de si la imagen es falsa o no, fácil, vaya al gran maestro Google. Haga clic en imágenes y luego en el icono de la cámara en el campo de búsqueda pegue el enlace de la imagen en cuestión. Luego de clic en imágenes visualmente similares, así podrá encontrar la imagen original antes de que fuera modificada. Soy Felipe Castillblanco y si usted tiene una noticia o una imagen falsa que denunciar por cristiana que parezca, no duden en escribirme a arroba pipe castillblanco en twitter e instagram o con la etiqueta vive digital tv y recuerde siempre siempre que tenga una imagen en sus manos antes de compartirla mastique. Ojalá lejos de tanto photoshop. Chao.